Hola Rafael, que gustazo estar de nuevo contigo, a mi me encanta reencontrarme con Rafael cada vez que visita Colombia, porque vemos un Rafael renovado, un Rafael que siempre trae cosas nuevas para contarle a la gente y para compartir con el público, y por fin le tocó el turno a Colombia del recinfónico que está bárbaro, eso es como recibir mil voltios. Rafael, te ha ido súper bien con ese trabajo. Sí, 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 sí. No solo en Europa, sino también en México. En todas partes, en todas partes, es que es eso, yo creo que es lo mejor que yo he hecho, o sea, globalmente es el mejor invento. ¿Cómo nace la idea de mezclar los instrumentos de viento, de cuerda, con la potencia de la electrónica? ¿Cómo sale a escena Lucas Vidal? ¿Cómo sale a Virro? O sea, todo el engranaje... Pues mira, eso empezó porque cuando yo hice el sinfónico, yo notaba que ahí faltaba algo. No, el qué, no lo sabía. Y entonces consulté con Lucas y le dije, yo necesito un re. Y él me entendió perfectamente lo que quería decir. Tú necesitas electrónica. La potencia de tu voz necesita ya la electrónica. Y grabamos en Abbey Road, que es donde grababan los Beatles, en Londres. Y salió esta maravilla que va a ser difícil, yo llego a una cosa igual. Aunque me temo mucho que ya todo lo que haga va a tener toques... Electrónico. Electrónico, sí. Gusta mucho, le da una fuerza impresionante. Uno lo escucha y quiere levantarse de la fin. Y no hace daño a las melodías. Y uno mira ese trabajo, uno dice, esto ya parecería el tope, ya ese, el techo del cielo. Pero Rafael nos ha acostumbrado a que la creatividad de Rafael no tiene límites. No, ya estamos grabando. Me imagino que ya está preparando una nueva sorpresa. Ya estamos grabando, sí. Porque en el 61, pues es... Digo 61, en el 21. En el 21. Desde el 61. Va a hacer 60 años en escena. Y va a haber una cosa... Una serie de cosas muy importantes. Pero Alquito nos puede ir adelantando. No. Así, así. No, porque entonces luego no tiene chiste. Pero yo ya, pues, escuchándote por ahí, se te soltó que has grabado algo con Edith Piaf. No, pero eso es otra cosa. ¿Pero eso no es para los 60? No. Ah, no. Esa es otra sorpresa. ¿Antes o después? Después. ¿Lo de Edith Piaf va después? Después. ¿La vida en rosa? Sí, sí. ¿Esa? Eso es después. No, ría de ría. No, ría de ría. Pero ya está hecho. ¿Cantas en francés o en español? Ella en francés. Ay. Buenísimo. ¿Eso para cuándo será? ¿Para el 20, 22? Cuando termine la celebración de mi aniversario. ¿Y para esos 60 años la sorpresa grande va a ser en el Santiago Bernabéu? No. ¿No? ¿Dónde? No, porque están obras, han empezado recientemente y yo me conozco mucho a mis cuates y con esto quiere decir que no me fío de que esas obras estén terminadas cuando me tocaba entrar a mí. Y entonces también pensé, porque yo aunque no lo parezca pienso mucho, también pensé ¿Cómo puede ser que haya una cosa tan histórica que es celebrar 60 años en el escenario, que es una cosa que no se ha hecho nunca? Por favor. Que nadie ha llegado a 60 años cantando. O sea, de edad sí, pero no en el escenario tanto tiempo. Y entonces yo decía, ¿y cómo esto lo voy a tirar por la borda en una sola representación? Es absurdo. Esto se merece que haga muchas representaciones en Madrid y muchas representaciones en todas partes del mundo. Y seguro repetirás Colombia en el 21. Pero por supuesto, claro. No nos podemos perder esa celebración. Colombia ha hecho parte importante de esos 60 años. Una parte muy importante. Rafael, el balance de 60 años en el escenario, ¿qué se le ha quedado así? Que uno dice, 60 años, lo primero que se le viene a la mente son los comienzos o son los puntos altos conseguidos. No, son las dificultades. Que no creo que haya habido muchas. Sí. ¿Sí? Sí, ha habido, sí. Ha habido problemas grandes. Yo me acuerdo cuando yo llegué a los 10 años, yo tuve una crisis tremenda, los 10 años de estar en el escenario. Y yo me tuve que ir a Londres a... Pero crisis... Crisis mía emocional. ¿Sí? Sí, que yo pensaba que ya había hecho el tope y que ya no había más nada. Y entonces fue una crisis bastante grande. Que todo eso lo van a contar películas y cosas que van a empezar a salir para que el público tenga información de todo lo que ha sido mi vida, ¿no? O sea, fue un bajonazo emocional. Sí. ¿Y por qué Londres? Bueno, es que te puedo contar, pero vas a seguir y vas a decir, ¿y por qué en Londres? En Londres, primero, porque yo podía estar allí, pasaba más desapercibido. Ah, ok. Todavía yo no estaba, no había trabajado... Ya había debutado en Londres, pero no era un ser popular. Había tranquilidad. Sí. Segundo, porque allí me curaron. Pero me curó una actriz por un suceso que ella tuvo. Yo dije, a mí esto no me va a pasar. Son cosas que van matando. Y bueno, claro que hay complicaciones. La vida no es de color de rosa. Aunque lo diga Piaz. Es cierto, es cierto. No, fantástico. La verdad que eso, todo lo que se viene, cosas que desconocemos de Rafael... Cuesta mucho trabajo todo. Sí. Sobre todo es un verdadero milagro que yo siga abarrotando los sitios después de 60 años. Exactamente. Y sobre todo que evolucionando, ¿no? Evolucionando porque siempre es... Constantemente. Exactamente. Yo digo, Rafael no descuida las abuelas ni los papás, pero va para adelante con los jóvenes, con los hijos. Y yo creo que ahí, Manuel, tu hijo ha hecho un muy buen trabajo. No, pero eso se ha producido solo. Sí. Eso se produce solo. Mira, ahora todas las críticas que he tenido en México han destacado mucho el público que ser de 10.000 personas, 5.000 eran jóvenes. Y así todos los días. ¿Por qué se produce eso? Porque los jóvenes han oído a sus padres hablar, han ido a verme y se han quedado. Se han quedado. Y ahora con esto electrónico... Muchísimo más. Muchísimo más. Bueno, ¿y por qué no? Bueno, todavía no ha empezado. ¿Lo has oído? Siempre, claro. ¿A él cantar? Sí. Toda la vida. No, pero ahora, pues, que está haciendo ciertas presentaciones. No, pero todavía no ha empezado. Pero por ahí va a empezar. No. Vamos a ver. Y valga la oportunidad, además, para hacerles el anuncio que la próxima semana estaremos entrevistando a Manuel Alejandro en Ciudad de México porque se va a presentar allá un mano a mano con Armando Manzanero. Sí, el 20 de marzo. El 20 de marzo, exactamente, en el Cantoral. Y qué bueno, Rafael, me encantaría, si tú nos haces el favor, de mandar un mensaje a Manuel Alejandro como si él estuviera allí. Yo no le puedo mandar mensajes a él, hombre. Pero tiene algo para yo contarle. Maestro, suerte y al toro. Y que les vaya bien también cantando esas canciones. Sí, claro, claro. ¿Cuál es la mejor canción que te escribió Manuel Alejandro? Todas. Todas. Las que escribió para mí y las que no también. Y las que pronto seguramente vienen. O sea, ya está más vago, está más vago, escribiendo, digo. Pero de todas maneras, cada vez que se pone, le salen cosas maravillosas. Rafael, yo tengo una inquietud. Tienes tres hijos y los menores, uno se llama a Manuel y otro a Alejandra. ¿Es de pronto por la admiración a Manuel? No, no, no. ¿Nada que ver? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Como también se dice que Jacobo es por Jacobo Zabludovsky. Ajá, tampoco. Y ahora estamos viendo la cartelera, la agenda tan apretada de radio. Rafael, que bueno, de aquí se va para Quito, pero luego regresa a México, acaba de llegar de México y ya tiene la segunda vuelta para México desde el 24 de abril casi todo el mes, día de por medio de una presentación. Y uno dice, pero qué bárbaro, es una máquina. Alguien escribió por allá, es un extraterrestre. ¿Cómo va a ser Rafael para seguir ese ritmo? No, porque estoy acostumbrado. Esto también hace mucho la costumbre. Entonces tú potencias tus fuerzas de tal manera que te sale natural y es normal. O sea, lo normal en mí es verme flojo y mal. Pero no hay una mañana en que te levantes y digas, ay, yo quiero quedarme aquí tirado en mi cama sin mover un dedo. Algún día, ¿no? Sí, pero ese día es que no tengo nada que hacer. ¿En qué piensa Rafael al despertarse? ¿En qué va a desayunar? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cuál es el próximo concierto? ¿Hoy tengo grabación? No, pues en todo eso un poco, por orden. ¿Qué voy a desayunar? No, porque eso está claro. Siempre es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué? Sí, yo desayuno fruta, un té y una tostada. Nada más. Muy dietético. Muy normal. Yo soy un chico bastante normal. Juicioso. Para la cuchara. Sí. Me gusta más la cuchara. Te quiero. Me estoy quedando solo en el amor. Después de amarte tanto. Me voy acostumbrando a estar sin ti. Me voy acostumbrando. ¿Qué piensa tu familia, Rafael, de ese ritmo de trabajo tan...? Mis hijos están felices. Porque les gusta mucho tener un padre con esta marcha. Sí. Pero tú les debes dar el tiempo. En el sentido de que, hombre, ella reclama su tiempo y yo procuro darse o no. Ahora nos vamos a Ibiza y tiene derecho a tener su tiempo también. Pero mis hijos se lo pasan muy bien viendo las ganas de su padre y además viendo cómo lo pone la crítica a su padre, cómo le siguen respetando, cómo le gusta. Te lo comentan las noticias. Sí, 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 sí. Claro. A diario, a diario. De admirar. De admirar. Rafael, si sabes que en el 2021, pues no solamente estás celebrando 60 años, sino que también tu hígado cumple la mayoría de edad. Claro. ¿Cómo se ha pasado? Por fin, un chico de 18 años ya. De 18 años, perfecto, ¿no? Bien. Mejor no pudo salir. Sí, sí, sí. Milagro. Sí, un bendito milagro. Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol hacia de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos. De las canciones que cantas, que interpretas, ¿cuál podríamos decir que es esa verdadera puño, esa que habla de Rafael? Que tú la sientes como que estoy hablando de algo mío, porque bueno, tú en el escenario... En todas estoy hablando de algo mío. Pero hay unas mucho más, por ejemplo, yo sigo siendo aquel, loco por cantar, que sabe nadie, y para mí yo creo que volverían a ser. También. Esa es... Todas, todas hablan de mí, todas, aunque no hablaran, porque yo todas las letras las pongo en primera persona. Exacto. O sea, estoy hablando de mí. De un lado u otro. Y la interpretas de tal manera que uno siente que estás contando tu vida. Es que no exactamente mi vida, pero sí mi estado de ánimo. Exacto. De ese momento. Exactamente. Más dulzura que veneno, y algo de miedo, pero soy igual, 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 igual de loco por cantar. ¿Qué divierte a Rafael? ¿Qué le produce risa? Así, pues, de carcajada. Yo soy difícil de hacerle ríos. ¿En serio? Sí, porque soy muy exigente con los comediantes, y yo se me pone una cara así como diciendo, lo examino tanto que, pero a lo mejor cualquier tontería que haga un niño o lo que sea, eso me produce la risa. Exactamente. Y no me gustan las cosas elaboradas. Cuando elabora uno mucho un chiste, tal, ese no me... Ya se pierde la gracia. Claro. Bueno, ¿y qué hace llorar a Rafael? Porque los hombres lloran también. Y mucho. Se diga lo que se diga, los hombres lloran también. Se diga lo que se diga, los hombres lloran también. ¿Qué te hace llorar? Pues la impotencia de arreglar este pecaminoso mundo que no tenemos arreglo. ¿Y qué te hace enfadar? Pues es lo mismo. Más o menos es lo mismo. De los políticos que nos toca vivir, de las pandemias que nos toca sufrir. Uy, ¿cómo te ha ido con el coronavirus? Bueno, yo estaba muy bien. Cuidándote. Pero hay otra gente que le ha ido mal, y pues eso es muy triste. Claro, y los ingresos y todo, vienes de España, vienes de México, donde también... Bueno, eso, los controles... No, de todas partes. Ayer al llegar al aeropuerto me pusieron... Vieron si tenía fiebre o no, hasta todo el mundo. ¿Y cómo te cuidas? ¿Lavándote las manos? A cada momento. No solamente las manos. Y la distancia. Y las distancias y, pues, señores, no hay que besarse ni tocarse en unos días. Y los europeos, que son dos besos. ¿Cómo están haciendo? Doble exposición. Yo te he traído algo que no te va a enfadar ni te va a hacer llorar, pero sí te va a alegrar. Espérate a ver. A ver. Esto es chocolate negro amargo. Es mi preferido. De una de las chocolatinas especiales y más famosas de Cali, con mucho cariño. Hombre. Que por ahí nos dimos cuenta, entonces, qué bueno fuera. Muchas gracias. Rafael, entonces, ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Pues mañana no, pero a los dos yo tengo concierto. ¿Y vas para Cali en junio? En junio voy a Cali y voy a Medellín. Ajá. ¿Pero con el resinfónico? No. Ya sé en otra cosa. Bueno, sorpresa. Sí, pues, sí. Dios mío, santísimo. Que no nos va a adelantar nada de los 60 años, pero por ahí adelantó. No debo, no puedo. No puedo, porque entonces es como a la gente decirle, ah, ya lo he visto. Bueno, pero nos vamos preparando. Una sorpresa para todo el mundo. Qué bueno, Rafael, un gustazo tenerte aquí en Colombia, que te siga yendo súper bien, que no pierdas nunca esa ilusión y esas ganas de vivir. No, no nos pierdes para nada. Y de transmitir lo más... Bueno, hay una cosa, yo veo que tú eres muy observador en el escenario, sobre todo, también así, pero en el escenario, y yo veo que tú logras un contacto visual con el público. Tú miras a la gente a los ojos. ¿Qué buscas en esa mirada de tu público, Rafael? Pues busco su aprobación. ¿A estas alturas? A estas alturas. Es que el que se crea que a estas alturas ya tiene derecho a todo, está muy equivocado. Esto hay que ganárselo todos los días. ¿Y cuál es el sueño que no ha cumplido Rafael? Si todo se le ha dado. Pues sí, no, en eso, la verdad, yo no he dejado de hacer aquello que he querido hacer. Yo he hecho en la vida siempre lo que he querido. Y es verdad que lo que he querido nunca ha estado mal. Quiero decir que no he hecho cosas malas. No ha hecho daño, exacto. No ha hecho daño a nadie. Pero yo soy una persona, me puede costar más trabajo, más tiempo, pero yo eso que le he puesto el ojo, voy a por ello y lo consigo. ¿Y qué falta? Pues seguir esta perfección, consiguiendo esta perfección que tengo, no solamente cantando, sino la puesta en escena, mi forma de llevar mi carrera, que hasta ahora ha sido perfecta. Impecable. Pues que siga así hasta el final. Y que no haya final. Como el final, sí, algún día habrá, pero bueno, eso ya no está en mi mano. Rafael, de nuevo un gustazo, muchísimas gracias por habernos recibido. Un placer. Esto es la magia que sucede cada vez que Rafael visita Colombia y queremos tenerlo con más frecuencia aquí en nuestro país. Gracias, Rafael. ¿En un vez al año? El otro, sí, claro, hay junio y el próximo año. Exactamente. Claro que sí. Gracias, Rafael. Te queremos. Y yo a ustedes, y lo sabéis. Y yo, te llamo con la fuerza de los pares, yo. Te llamo con el hilo que tenía en todo, yo. Te llamo con la distancia de tiempo, yo. Te llamo con el día al desplazarme. Te llamo con el hilo que tenía en su mañana. Te llamo con el hilo que tenía en su relación. Me llamo con la distancia de